¡Súper Bailazo del Año! San Gregorio, Solotepec, Miehuatlán, Oaxaca Lunes 15 de Mayo 2023 en honor a San Isidro Labrador ¡Llega el grupazo! ¡Súper Salvaje! ¡Y seguimos! ¡Sí, Grupo Súper Salvaje! ¡Súper Salvaje! ¡A poco y otro! En el día a las seis de la mañana, comida en la casa del Mayor Fomo Ameniza la banda del pueblo A las cinco de la tarde, misa Día catorce de mayo, misa a las tres de la tarde Después de la misa, regada de pan en el atrio del templo Terminando convivencia en la casa del primer Mayor Fomo Y por la noche, gran baile con un grupo sorpresa ¡Evento cien por ciento confirmado! ¡Alla nos vemos! Publicidad patrocinado por Beto Zurita Y esta roda se llama...